A ver, Marcato, dejémonos de pavadas. Si es un brujo de verdad, pruébelo. Dígame, ¿qué poderes tiene? Puedo ver a través suyo como si fuera un cristal. Bueno, no es poco. Y dígame a ver qué es lo que ve. ¿Qué quiere que le diga? Lo primero, lo primero que ve. Miedo. ¿Es serio? Mire que yo estoy muy tranquilo. No, está muerto de miedo. No, porque usted sabe que todo lo que yo dije esta noche es cierto. Y lo descubrió mientras escribía ese librito. Que ahora está a la venta y mucha gente lo está comprando, ¿no? Y no se puede echar atrás. Usted sabe que todo lo que dije es verdad. Que existen brujos, que hay seres que viven en otra realidad, que tenemos contacto con esos seres. Es más, había una entrevista que no se atrevió a publicar y ni se atrevió a desgrabar porque ellos lo convencieron. Ah, bueno. Usted, como autor de ficción, debe ser fenomenal. Y seguramente tendrá sus métodos para saber cosas de antemano como todos los estafadores. Pero no, sepa que si sus testimonios no están en mi libro es porque se trataba de delirio de personas enfermas. ¿Como su mujer? Sí. Mi ex mujer. Exactamente. Hace mucho que no la ve, ¿no? Ella no puede ver gente. No, está equivocado. Ve mucho más ahora. Mucho más. De esto te hablaba, Alfredo. De esto. Está todo en mi libro. Pánico, satánico. Instalan el miedo. Lo explotan. Se aprovechan. No, 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 no ¡Gracias!